Este mes estoy dándole la bienvenida a mi nuevo curso La Ciudadanía Paso a Paso. Resulta, muchachos, que he aplicado a la ciudadanía. Sí, por fin. Muchas veces me han preguntado, profe, ¿usted por qué se demoró tanto? ¿Cómo así? Yo pensé que usted ya era ciudadana. ¿Cómo así que usted no es ciudadana? No, muchachos, yo no era ciudadana. I'm sorry. Lo siento, yo no era ciudadana. Yo no había aplicado, a pesar de que es verdad que yo ya podría haber aplicado hace muchos años, yo no había aplicado por dos motivos. Les voy a contar el secreto. Dos motivos para los cuales yo no había aplicado. Número uno, porque la verdad a mí me pone muy nerviosa ir al departamento de inmigración. Me da mucha ansiedad. Y como tenía ya mi green card por 10 años, pues dije, pues ya iré más adelante. Pero ya se me va a vencer la green card, así que no quiero volver a renovarla. Así que mejor me pago, me pago la ciudadanía y ya está. Número dos, cuando uno aplica la ciudadanía, uno no sabe cuándo le van a mandar la fecha para las huellas dactilares o cuándo te van a mandar la fecha para que vayas allí para cualquier cosa. Y la verdad que yo voy mucho a ver a mi familia en Colombia, en España. Entonces, cada año viajo bastante por cosas del trabajo también. Entonces, este año que estoy aquí, en mi casa, que no me voy a mover de aire, prácticamente todo el año, es la oportunidad perfecta. Así que por eso me he demorado, por eso apliqué tan tarde, pero me ha servido todo el proceso de aplicar porque he analizado todo a fondo, cada detalle, todo lo que me han preguntado, cada pregunta, cada tiempo, cada proceso. Y todo eso lo he usado para escribir mi nuevo curso de ciudadanía, La Ciudadanía Paso a Paso. Y para celebrar este mes de julio, que es el mes de la independencia, mira las uñas que me he puesto. Me han regalado estas flores para celebrar el lanzamiento de mi curso de ciudadanía. Si ustedes no me dan los que están en Spotify, son unas flores del color de la bandera, ¿ok? Los colores de la bandera de Estados Unidos que son red, blue and white, ¿ok? Entonces, muchachos, vamos a celebrar el lanzamiento de este curso con, por supuesto, educación, pronunciation, con palabras, con cositas. Vamos a aprender las 10 palabras más repetidas en el examen de ciudadanía. Y estas palabras no solamente le sirven a la gente que aplicas a la ciudadanía, estas palabras le sirven a todo el mundo porque son palabras que si uno vive en Estados Unidos, uno las va a escuchar, ¿ok? Y son palabras que sirven, pues, para ser un buen ciudadano. Resulta que yo utilizo la inteligencia artificial, ChatGPT. Es una aplicación que pueden usar gratuitamente para bastantes cosas. Yo la utilizo mucho para hacer análisis de palabras y sacar listados de palabras. Me encanta. Entonces, yo le he dado a mi inteligencia artificial, le he dado todas las 100 preguntas de ciudadanía en inglés. Y le he dicho, analiza estas 100 preguntas y extrae las 10 que más se repiten todo el rato. Es decir, ustedes saben que yo hablo mucho. Palabras clave, palabras clave. Eso es lo más importante. Y me han dado las 10 palabras clave. Y se las voy a enseñar a ustedes para celebrar el curso de ciudadanía, la ciudadanía paso a paso. Que, por cierto, está en precio de early bird. Early bird. ¿Qué significa cuando ustedes ven algo que pone early, temprano, bird, pájaro? Y que pone precio de pájaro temprano. ¿Eso qué es? Si ustedes van a muchas cafeterías por la mañana o se van a comprar un concierto o se van a comprar un curso como el mío, verán este concepto de early bird. Eso significa que muchas veces cuando alguien lanza algo, lo deja a un precio más barato los primeros días, como las primeras 24 horas, las primeras 48 horas. O, por ejemplo, en muchas cafeterías usted va muy temprano de 6 a 8 de la mañana y tienen early bird prices. Es decir, todo es más barato para los que llegan temprano. La gente que madruga, ¿cómo es que es el dicho, muchachos? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Ok? Entonces, early bird price significa que algo es más barato al principio, que es lo que yo estoy haciendo. Les estoy dando un precio especial para mi curso de ciudadanía de solamente $75 dólares con todo incluido. Son ocho módulos. Está todo el PDF, todas las explicaciones en video. Está todo. Lo pueden ver todo. Les voy a dejar el link aquí abajito y lo pueden ver todo aquí en Spotify, aquí en YouTube. Les dejo el link o lo pueden ver en mi página web www.inglespamigente.store Early bird price, $75 dólares para celebrar la independencia. Vamos a ver las 10 palabras más repetidas que tengan que ver con cosas de ciudadanía. La palabra número 1. ¿Qué creen? Obvio, ¿qué creen? La palabra más repetida, la palabra Estados Unidos. Repitan conmigo. United States. La palabra unidos. United, como cuando la gente se burla en los United, pues así. Pero la T tiene que ser suavecita. No United, sino la T suena como R. United. Y sí suena la ED. United, United. Y luego States. Son varios estados. Entonces que suene la S. States. United States. Luego pegas la D con la S. United States. United ss, ds, ds. United States. United States. Ok, péguenlo. Yo vivo en los Estados Unidos. I live in the United States. Yo amo los Estados Unidos. I love the United States. Do you love the United States too? Do you live in the United States? Muy bien. La palabra número dos más repetida en las 100 preguntas de ciudadanía es la palabra presidente. Por supuesto, muchachos. Presidente. Repítanla conmigo. President. President. ¿Cómo le metemos flow? La R suavecita. Pre. 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 La P explosiva. P. Pre. Sí. Eso está fácil. Dent. Y que suene la T final. Lo juntamos todo. President. 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 Elegimos al presidente en noviembre. We elect the president in November. We have a new president. Tenemos un presidente nuevo. We have a new president. Do you like the president? No comenten por aquí, por favor. No quiero, no quiero caos políticos. Así que es una pregunta imaginativa. No me digan si les gusta o no les gusta. Política no, please. Quiero que seamos amigos. Pero recuerden, muchachos, que todos somos libres. Es porque estamos en un país que la libertad de expresión, ¿ok? Pero por favor no peleen. President. Número tres. Esta palabra es muy fácil. La palabra que más surge es la palabra what. 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 W-H-A-T. Es la palabra que. ¿Por qué esta palabra se repite tanto en las 100 preguntas de ciudadanía? Pues porque nos están preguntando todo el rato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿Qué es esto otro? Pero entonces muchas preguntas van a empezar con la palabra what, que literal significa que, ¿ok? ¿Qué? What. ¿Ok? O por ejemplo, también puede significar cuál o cuáles, ¿ok? ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, la pregunta número uno de las 100 preguntas de ciudadanía es, ¿cuál es la ley suprema de la tierra? What is the supreme law of the land? Cuando ellos dicen, ¿cuál es la ley suprema de la tierra? Eso suena como súper fuerte. Lo que se refiere es, ¿cuál es la ley más importante de la tierra? La tierra siendo United States. No toda la tierra del mundo, sino la tierra United States. What is the supreme law of the land? Esa es una de las preguntas más importantes de las 100 preguntas de ciudadanía. What. ¿Cuál? Aquí no es, ¿qué es la ley suprema de la tierra? Sino que es, ¿cuál? Es decir, what a veces significa que y a veces significa cual, ¿ok? Como cuando le digo, ¿cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Tú no lo traduces como, ¿qué es tu color favorito? Sino, ¿cuál? Recuerden, what puede ser qué o cuál. Por cierto, what is your favorite color? My favorite color is red. I love red. La palabra número cuatro es parecida a what. Otra vez, son preguntas. Nos están preguntando qué, en quién, cuándo, cómo, por qué. Así que la cuatro es la palabra who. Who. Repitan conmigo. Who. Who. ¿Qué significa quién? Esta palabra es W-H-O. Y es una excepción a la regla de que la W suena como U. Porque no se dice U. Sino que esta, la W, solamente esta vez, muchachos, lo siento. Yo no me lo inventé. Suena como J. Who. 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 ¿Quién? Who. ¿Por qué suena tanto esta? Porque nos preguntan los nombres de muchos políticos. Who is the president? Who is the vice president? Who is the senator? Who is the congressman? Entonces nos preguntan muchos de who, de quién es fulanito y quién es sutanito. ¿Ok? Entonces, who, quién. La número cinco palabra que más surge en las diez, en las cien preguntas de ciudadanía es la palabra constitución. ¿Por qué? Porque la constitución es la ley suprema de la tierra. The constitution is the supreme law of the land. Es decir, la constitución es la ley más importante. La mamá, la señora ley, la mamá de todas las leyes en este país, es la constitución. The constitution. Repitan conmigo. Constitution. Fíjense cómo yo no abro mucho la boca. No, constitution. No. La clave en la palabra constitution es la terminación t-i-o-n, tion. Es algo que vemos mucho en palabras como educación, education, construcción, construction, constitution, constitution. Muchos de nosotros, si ya han escuchado mis capítulos anteriores, lo verán, muchos de nosotros queremos decir shon, pero no es o, no se dice constitution. Es como si fuera una e. Constitution. Constitution. Fíjense la boca cómo está decerrada. Constitution. Education. Construction. T-i-o-n. Shon. Shon. No shon. Shon. La constitución es la ley más importante. The constitution is the most important law. ¿Ok? Van a ver muchas palabras sobre la constitución en las preguntas cívicas. Yo les explico todo eso en el curso de ciudadanía. Toda la historia de Estados Unidos, todo el gobierno, todo eso yo les explico en el nuevo curso de ciudadanía. La palabra número seis que se repite mucho es la palabra América. ¿Ok? De la misma manera que se repite United States, la sexta palabra más repetida es la palabra América. ¿Cómo vamos a decir América pero con flow? América. 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 ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la diferencia entre América y América? ¿Cuál es la diferencia? La A. Fíjense cómo la A se cierra. América. America. La A la cerramos. Luego la M. Luego la R suavecita. America. America. La A final también suavecita. America. America. No América. America. America. Como por ejemplo mi nombre Erika también se cierra. Erika. 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 Erika en América. Erika en América. Erika en América. Sería un buen programa de televisión. Erika en América. ¿Lo verían muchachos? Erika en América. Yes. América. América. Y hay que meterle la tilde. América. América. En la tilde en E. América. Los Estados Unidos de América. The United States of America. Repítanlo mucho porque es una palabra muy importante que deberíamos decir súper linda. The United States of America. The United States of America. Cierren. R suavecita. Metan el flow. I love the United States of America. La palabra número 7 que más se repite es fácil es la palabra nombre. ¿Cómo se dice nombre en inglés? Yo les enseñé esto. Name. Name. Exactamente. ¿Por qué sale tanto? Pues porque nos preguntan ¿cuál es el nombre de tal cosa? ¿Cuál es el nombre de tal otra cosa? ¿Cuál es el nombre de tal otra cosa? What is the name? What is the name of? ¿Cuál es el nombre de? What is the name of? Por ejemplo, preguntan ¿cuál es el nombre del himno nacional? What is the name of the national anthem? Esa es una pregunta muy difícil. Si están enseñando por la ciudadanía deberían sabérsela. ¿Ok? What is the name of the national anthem? La palabra número 8 que más se repite, esta no me gusta, pero se repite mucho tristemente, es la palabra guerra. W-A-R. Es una de las palabras que más se repite en las 100 preguntas de ciudadanía. Hablan mucho sobre guerras, nombres de guerras, fechas de diferentes guerras. ¿Ok? Repitan conmigo. War. 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 Yo sé que esta palabra es un poquito difícil. ¿Ok? Vamos a desengranarla. W-U. La A es una A muy cerrada, tan cerrada que suena como W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Y luego la guerra es suavecita. War. 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 Suena como un sonido maluco, ¿no? Es que la guerra... No. War. 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 Me gusta. I don't like the war. I don't like the war. War. Salen mucho las guerras. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. ¿Cómo creen que se dice Guerra Fría? Súper fácil. ¿Cómo se dice frío? Cold. La Guerra Fría. Cold War. Tal cual. Guerra Mundiales. Todo eso va a salir en el examen de ciudadanía. ¿Ok? La palabra número nueve más repetida es la palabra gobierno. Gobierno. Esa palabra es larguita, pero en realidad no es tan difícil. Government. Government. Go- Vern-ment. Go- Vern-ment. La V tiene que vibrar. Go-ver. Go-ver. No go-ver. Go-ver. Las vocales cerradas. Go-ver. 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 Y luego men-t. Que suena en la T final como en presidente. Government. 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 El gobierno. The government. El gobierno de los Estados Unidos y América. The government of the United States of America. El presidente del gobierno de los Estados Unidos de América. The president of the government of the United States of America. Pueden combinar todas esas palabras, muchachos. Y la última palabra, y los dejo ir, hoy es un capítulo cortico, es la palabra derechos. Esta palabra es muy importante y se repite mucho, porque fíjate, en realidad si uno analiza, fíjate, ¿qué es importante en este país? El gobierno, los derechos, la guerra, las leyes, y los Estados Unidos y el presidente. Al parecer, eso es lo que más importa, según la extracción de palabras más repetidas de las 100 preguntas de ciudadanía. Derechos, rights, rights. La R suavecita, rap, rap. La T fuerte, right, right. Y que suene la S porque estamos hablando de muchos derechos. Rights, rights. Sí, es igual a la palabra derecha de right, de... Gira y llega a la derecha, vea. Right. Pero le vamos a añadir una S. Rights. Yo tengo derechos. I have rights. Tú tienes derechos. You have rights. Todo el mundo en los Estados Unidos, tengan o no tengan papeles, sean quien sean, de cualquier color, de cualquier forma, de cualquier... Lo que sea. Todo el mundo tiene derechos. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, todas las personas tienen derechos. All the people have rights. All the people. Everybody. Everybody has rights. You have rights. I have rights. He has rights. She has rights. We all have rights. ¿Ok? Eso que quede muy claro. Conoce tus derechos. Know your rights. Es muy importante conocer nuestros derechos para ser buenos ciudadanos, para defendernos y para saber que somos valiosos. Sí, 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 simos inmigrantes o no. Entonces, esas son las 10 palabras que más se repiten en las 100 Preguntas de Ciudadanía. Todo eso pueden aprenderlo a fondo en mi nuevo curso. Recuerden que está de oferta hasta el 10 de julio, hasta los $75. Métanle Flow. Repitan conmigo las 10 palabras. Let's go. United States. President. What? What? Who? Who? Constitution. America name war government rights muy bien muchachos eso es todo para este capítulo especial cortico de hoy si quieren aprender inglés a diario totalmente gratis se pueden suscribir también a mi boletín la tacita de inglés diaria donde todos los días les enviamos una mini lección de inglés está disponible en mi página web www.inglespamigente.store boletín diario una clase mini clase de inglés al día para que sean buenos ciudadanos muchachos y recuerden no solamente es un honor para nosotros vivir en este país es un honor para este país tenernos a nosotros también que tengan un hermoso día que les vaya muy bien en sus haceres de hoy en sus oficios manejando, limpiando, corriendo charlando, durmiendo lo que estén haciendo los quiero, los apoyo los respeto bye bye happy 4th of July happy July happy Independence Day bye bye